Hola, yo soy Daniel Flores y estamos en GMC Guitars con Gyalpo y hoy vamos a hablar sobre el balanceo de las pastillas. No vamos a hablar sobre pickups y sobre todas las cosas sobre las que podríamos hablar de los pickups o las pastillas o los micros porque nos quedaríamos esta mañana, de repente en algún momento lo vamos a hacer pero lo que concierne a la calibración es el balanceo de los pickups que yo ni siquiera sabía que existía pero cuando Gyalpo me devolvió mi guitarra fue creo que lo más increíble Sí, es un cambio drástico Qué bestia, en las posiciones medias, o sea en las combinaciones entre esta y esta era una cosa que hay que escuchar Si quieren escuchar por ejemplo un ejemplo de eso, acabo de grabar un tema con Marie Y ahí usamos la pastilla de esta, combinada con esta Mi guitarra nunca ha sonado así, nunca jamás, ni cuando me la compré, nada Recién ahora que le has metido mano, ha salido ese sonidito astrato clásico El fino Bueno ya te dejo, di qué es lo que hay que decir Qué es lo que hay que decir sobre el balanceo de pastillas Bueno, no es un descubrimiento, no hemos descubierto la rueda sino que la hemos perfeccionado aquí Entonces lo que hemos hecho ha sido tomar que las pastillas naturalmente tienen dos puntos de ajuste, ¿no? Los tornillos Pero, cómo llegar al balanceo perfecto entre una y otra Y de por sí en la misma pastilla Lo que hemos logrado ha sido que hemos mezclado conocimientos de acústica, psicoacústica y electrónica Para poder llegar a concluir qué es lo ideal que tenemos que hacer para poder obtener este sonido que escuchamos en los discos Que escuchamos en los conciertos grandes y profesionales, ¿no? Entonces, hemos adaptado un programa, una serie de programas que son realmente, originalmente de análisis acústico De análisis FFT, de la función de Fourier En donde se pueden ver los armónicos, donde se pueden ver las intensidades Y lo hemos aplicado con conocimientos de psicoacústica A cuál sería el balance ideal para la guitarra Y de electrónica también Por ejemplo, en el caso tuyo, tomemos por ejemplo el caso del estrato Las posiciones 2 y 4 en el estrato Tenemos que la configuración clásica del estrato es que la pastilla del centro Está en fase invertida en comparación a la de los extremos Cosa que cuando tenemos la posición 2 y 4, ambas pastillas están en fuera de fase ¿Qué cosa es el fuera de fase? Es básicamente que se restan los elementos iguales en ambas pastillas Lo que nos deja un sonido característico que es como quacky, ¿no? Como un sonido con un brillo muy, muy particular Ahora, si nos ponemos a pensar que se tienen que restar los elementos iguales Nos ponemos a pensar de que cada pastilla va a botar una cantidad específica de elementos armónicos Entonces, ¿cómo llegamos al balance específico para lograr el mejor tono 2 y 4? Bueno, es una mezcla entre el conocimiento de psicoacústicamente Qué es lo que el oído considera un perfil balanceado de sonido Según la curva que escucha el oído naturalmente Que no es perfecta, no es plana Y qué cosa es lo que bota la pastilla Que es un voltaje, ¿no? Entonces, es una mezcla de esos análisis Que nos llevan a ajustar las pastillas de tal manera Que la resta sea óptima Para obtener la claridad Y el tono que sea mucho más agradable al oído Por lo que las personas cuando reciben su guitarra Una vez balanceada Sienten que prácticamente les ha cambiado la guitarra De 1 a 2 O sea, al 100% Incluso las que se ven afectadas De mayor manera Que las Strato Que son single coils Con polos sólidos Son las Humbuckers Que tienen polos ajustables En donde podemos ajustar El nivel específico de cada cuerda Y aplicar todo este conocimiento De psicoacústica y de electrónica Para poder llevarlas a un balance agradable Y que uno pueda tocar Y sentir cada nota clara, ¿no? Toditas Al mismo nivel Y con una riqueza armónica específica, ¿no? Entonces El balanceo de pastillas Es un Es un Un sistema que hemos desarrollado aquí En GMS Guitars Que realmente yo no lo he visto en otros lados He visto que La gente postea videos Un poco empíricos Que Normalmente lo que la gente hace Es hacerlo al oído ¿Por qué está mal hacerlo solo el oído? Primero Porque nosotros Siempre estamos en un ambiente determinado Entonces, por ejemplo Si yo configuro todo al oído En este cuarto Depende de este cuarto Va a sonar bien en este cuarto Pero una vez que yo me voy a otro cuarto No va a sonar bien O uso otro ampli Y no va a sonar bien Entonces Hay que eliminar los parámetros Variables, por así decirlo Entonces Hay que buscar Una concesión Entonces Uno lo puede hacer al oído Y tal vez le va a sonar bien en su cuarto Pero No le va a sonar Bien una vez Se traslade a otros ambientes Entonces Lo ideal es lograr Calibrarle Calibrarle el balance De una manera imparcial Eliminando el tema De la acústica Porque la acústica Aunque no lo parezca Es el 50% de nuestro tono Entonces es muy importante Lograr el balanceo Perfecto Entre pastilla y pastilla Y dentro de la propia pastilla Entre cuerda y cuerda Entonces Es un tema Con el que estamos muy felices En GMS Guitar Porque es una innovación Que no la hemos visto En ningún otro lado Y Realmente la gente Queda impresionada Y feliz Sí, yo dije A que eso Creo que es una de las cosas Más importantes De lo que yo sentí Cuando 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 me la volviste Y También cuando Nos iba a grabar Es como Oye, esa guitarra No ha salido Es O sea, es otra cosa Sí La Es más Las posiciones sueltas También del Next Solo Por ejemplo Suena O sea, suena balanceado Suena balanceado A lo largo del mástil Y eso es lo que Creo que esta guitarra Siempre Debió tener Y recién Recién tiene Sí Así que me imagino Que a ustedes También les podría Beneficiar Esa pequeña Tweakada Así que dense una vuelta Pues GMC Studios Hay uno más Que comentar Nada Que por ejemplo También a veces Uno cree Que tiene que cambiar De pastilla Porque su pastilla No está sonando bien Entonces yo A esas personas Que están buscando Cambiar de pastilla Les sugeriría Darte una vuelta Y tomar la prueba De balancear Sus propias pastillas A ver si es que Tal vez En realidad No son Pastillas nuevas Lo que necesitas Sino un balance Cuánta vez Muy tarde No hemos conocido Alcalo Que comenten Todos los que han cambiado Pastillas Más de Diez veces A su guitarra Bueno entonces Eso fue Lo que teníamos Que decir Sobre el balanceo De los pickups Mañana vamos a hablar Un poquito Sobre la parte Electrónica Los potenciómetros Capacitores Ya una cosita Más técnica Más técnica Yo soy Daniel Flores Y Alco Piñano Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias.